Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania el 4 de septiembre del 2013. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni si creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. Las últimas 24 horas para el conflicto en Ucrania han habido algunos cambios que han sido bastante importantes que podríamos comenzar hablando primero de cambios no en el frente, de las líneas del frente, sino cambios a diferentes niveles, un poco a nivel político. Que al parecer está comenzando a promulgarse más esto de la movilización que va a haber en Ucrania que se espera que sean movilizadas medio millón de personas, unas 500 mil personas para primero que nada recomponer algunas unidades y además fomentar la defensa que Ucrania pues necesita como sabrán aumentar sus niveles de defensa después de la ofensiva que ha lanzado que como saben pues ha desgastado bastante de sus brigadas profesionales. Que al parecer también se ha comenzado a hablar de que al parecer supuestamente en Polonia se está hablando de la posibilidad de extraditar a personas que tienen la obligación de ser movilizadas en Ucrania o sea personas de Ucrania que dejaron Ucrania cuando comenzó el conflicto y se fueron a Polonia que al parecer según el gobierno de Polonia hay unos 80 mil que pues están en edad de servicio que han sido llamados a servicio pero que están en Polonia y se ha comenzado a hablar de la posibilidad de que Ucrania abra causas penales internacionales para que sean extraditaros a Ucrania para que sirvan, para que brinden el servicio militar a Ucrania. Que pues algunos países también, algunas personas también han comenzado a promulgar que esto es un poco preocupante porque también es cierto que se tiene pensado o se tiene visto que Zelensky también va a hacer una gira alrededor de Europa específicamente a los países de la OTAN para, antes del Reichstag, antes de la reunión de la OTAN que va a haber en Alemania que se espera que en esa reunión se comiencen a hablar los temas de extraditar personas que se necesiten para el servicio militar en Ucrania. Así que pues estaremos al pendiente de ver qué pasa porque como saben como 12 millones de personas han dejado Ucrania de los cuales me parece que 8 millones, no, me parece que 10 o, entre 10 y 8 millones si no estoy mal, alguien corríjame en los comentarios por favor son los que han migrado específicamente a Europa u otros países pero más que nada a Europa, ¿no? El resto ha sido hacia Rusia, ¿no? Ahora, también es cierto que también se ha informado de que se tiene previsto o se tiene visto de que el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania va a ser despedido y va a ser reemplazado, lo cual incluso algunos están proclamando de que esto ya representa, por así decirlo, el final de las operaciones ofensivas de Ucrania porque este nuevo Ministerio de Defensa se va a lavar las manos y va a decir que fue, si fracasa, por así decirlo fue culpa del anterior Ministerio de Defensa y pues es como borrón y cuenta nueva, ¿no? porque van a ser nuevas directrices sin mencionar que la situación en el frente, pues, si viene un nuevo Ministerio de Defensa tienen que reestructurar cuál va a ser la nueva planificación cuál va a ser el nuevo aproximamiento a las operaciones ofensivas y defensivas tienen que darle un informe de todo lo que está pasando y todo, ¿no? entonces, llevar una operación ofensiva mientras hacen un cambio tan importante pues es posible de que no la continúen, por lo menos a gran escala y pues veremos si es verdad o no de momento, pues, como tal, la ofensiva ucraniana sigue en pie no tan fuerte como en las últimas semanas o en los últimos meses pero todavía sigue en pie y es más, el día de hoy, 4 de septiembre, pues, podemos decir que son tres meses exactos del comienzo de las operaciones ofensivas de la gran ofensiva ucraniana que se había pronosticado supuestamente algunos habían comentado que para estas fechas iban a estar en Mariupol, pero ya sabemos que todavía están en Robotini y pues algunos están comentando que esto es parte de una gran planificación estratégica para llegar a penetrar las tres líneas ofensivas de los rusos otros están comentando que esto es un fracaso total e incluso han salido algunos voluntarios de Polonia que han salido a comentar de que en la ofensiva ucraniana el equipamiento enviado por occidente es incinerado como si fueran fósforos en plan que todo el rato están perdiendo vehículos o equipamiento enviado por la OTAN a Ucrania por llevar a cabo estas operaciones ofensivas lo dice alguien de Polonia, no ni siquiera de Ucrania pero que está sirviendo en Ucrania, obviamente, como militar lo cual fue también algo controvertido, por así decirlo porque supuestamente la pérdida de equipo no era tan fuerte como se esperaba porque sí que es verdad que muchos estamos viendo más que nada las fotografías o videos que se han confirmado pero sí que hay vehículos, hay equipamiento que no está registrado ni con fotografías ni con videos por lo menos que se han presentado al público sin mencionar que antes de las operaciones ofensivas de Ucrania Ucrania recibió múltiples ataques con misiles algunas infraestructuras donde se guardaban arsenales enteros por lo cual tampoco sabemos exactamente cuál es la cantidad de vehículos de personal y de todo que se ha perdido antes de la ofensiva y durante la ofensiva todavía sí que es verdad que son cifras bastante fuertes pero como pueden ver, juntando todo esto hay una planificación de qué va a ser lo siguiente después de la ofensiva ucraniana después de que tenga que parar tiene que parar por dos motivos ya por falta de personal que ya estamos viendo que quieren hacer una movilización muy amplia también por falta de equipamiento que como saben, quieran o no no se han hablado de nuevos lotes de gran tamaño de vehículos y de piezas de artillería para la OTAN o sea, no está planificada la reconstrucción de un cuarto ejército para Ucrania por lo menos de momento sí que es verdad que nuevos paquetes de ayuda en los que se envían ciertas cantidades de piezas de artillería y vehículos para reemplazar más que nada de Estados Unidos pero los restos de países de la OTAN pues no están hablando de la construcción de un cuarto ejército ucraniano como se hablaba antes de la ofensiva ucraniana que es el tercer ejército ucraniano que pues de momento está combatiendo en la dirección de Saporilla e incluso en la dirección de Bakhmut ahora, podemos irnos ya a los cambios en el territorio de Ucrania específicamente en el Mar Negro al parecer ha ocurrido un suceso en el que al parecer las tropas ucranianas están intentando desembarcar como sabrán si siguen el canal de Telegram pues las tropas ucranianas están intentando llevar maniobras de desembarco a pequeña escala a un nivel un poco más táctico para hacerse con el control de esta punta por así decirlo de Crimea y pues establecer una zona en la que puedan es un poco suicida pero una zona en la que puedan transportar tropas donde puedan hacer rotamiento donde puedan mandar suministros y pues poner alguna bandera y generar una victoria política que es lo que se ha estado planteando todos estos días o también para infiltrar grupos de sabotaje dentro de Crimea y pues destrozar algunas algunas líneas ferroviarias algunos depósitos de combustible o poner en avistamiento a las operaciones de la flota del mar negro en los diferentes puertos específicamente en el puerto de Sebastopol pero de momento pues no han habido éxitos en esos desembarcos y ya hemos visto que incluso han sido eliminados algunos de estos barcos de transporte que son utilizados por Ucrania pero en las últimas 24 horas se sabe que Ucrania intentó llevar operaciones otra vez anfibias en esta zona específicamente pero al parecer a 48 kilómetros de la costa un Su-24 detectó la presencia de estos barcos y al parecer cuando el avión bombardero al Su-24M contactó específicamente al mando militar pues ya el mando militar ya sabía que estaban en esta operación y pues las órdenes que recibieron fueron a esperar hasta que sean destruidos al parecer los drones porque al parecer fueron enviados con drones estos barcos para tener avistamiento y tener un poco más de visual sobre a dónde se dirigen y al parecer después del derribo de estos drones por la defensa aérea de parte de Rusia se le fue ordenado al Su-24 que lanzara munición de racimo contra estas embarcaciones por lo cual Ucrania perdió cuatro embarcaciones con todo su personal no se sabe si el personal sobrevivió por así decirlo o qué pasó con ese personal pero como entenderán pues está un poco no completamente a mar abierto pero a una distancia bastante considerable como para nadar específicamente incluso con todo el equipamiento que llevaban encima por lo cual Ucrania perdió cuatro embarcaciones de las cuales dos al ver que esas embarcaciones fueron destruidas pues dos intentaron retirarse una fue enganchado por un Su-34 y la otra logró llegar al territorio de Ucrania así que podemos ver un intento bastante fuerte por parte de las fuerzas especiales del SBU y de algunas otras fuerzas de marina de parte de Ucrania que están intentando llevar operaciones en Crimea están intentando llevar operaciones anfibias a un nivel táctico que pues veremos en un futuro si lo logran y veremos qué quieren lograr con esto pero de momento en mi opinión personal llevar operaciones anfibias a través de un cuerpo de agua tan no es tan tan denso pero a través de un cuerpo de agua considerable sin una flota y sin fuerza aérea pues no tiene ningún sentido como pueden ver pues los rusos pueden detectarlos antes incluso de que lleguen a la costa en mar abierto incluso tienen como que protocolos ¿no? de qué hacer derribar drones ver a dónde se dirigen después de ver a dónde se dirigen pues después contraatacar y luego asegurarse de que pues no salgan no salgan de la zona ¿no? por lo cual pues es bastante complicada la situación si quieren llevar a cabo estas operaciones pues los rusos ya están alistados por así decirlo para saber qué hacer y pues cómo proceder en caso de que ocurra estos dos embarcos sin mencionar que el personal en tierra en Crimea pues también está preparado que como saben hay dos divisiones de parte de Rusia en Crimea ahora en la dirección de Kherson se han reportado algunos fuertes combates específicamente en las islas que son interconectadas entre la ciudad de Kherson y las el otro lado del río que le pertenece a los rusos al parecer se han reportado fuertes combates entre las islas que en algunas de ellas como saben hay presencia rusa y en otras hay presencia ucraniana que como lo he comentado en algunas veces en mi opinión esto es más que nada una guerra de guerrillas en las que los dos maniobran con grupos pequeños igual a nivel táctico y pues ha vuelto una guerra de guerrillas porque la zona pues ha estado devastada después del inundamiento por lo que pasó con la represa y además por los múltiples combates de intercambio de artillería pues la zona no es muy favorable por lo cual los dos intentan maniobrar con pequeños grupos y pues ha reportado que las tropas ucranianas han intentado maniobrar con diferentes con diferentes grupos específicamente hacia esta isla de acá esta pequeña isla de acá se han reportado algunos combates y pues veremos cuál es la planificación ucraniana para esta pequeña isla si quieren utilizarla para otra vez desembarcar al otro lado del río que pues ya hemos visto algunos resultados de eso pero estaremos al pendiente de ver qué pasa exactamente en esa zona porque al parecer sí que hay fuertes fuertes combates no es como antes que se reportaba un pequeño combate entre dos escuadras no al parecer han sido múltiples escuadras ya podemos hablar de compañías sí podremos incluso hablar de compañías que se han encontrado en estas zonas de las islas y han habido fuertes combates de armas ligeras más que nada sí que ha habido apoyo de artillería por las dos partes pero porque los combates son tan cercanos pues más que nada se ha reducido un combate de la infantería y como sabrán pues los vehículos pesados no pueden entrar a esta zona por lo cual pues esa es la situación ahora en la zona del puente como sabrán las tropas ucranianas se han hecho con el control de esta zona de acá estas zonas de edificaciones específicamente en la zona del puente y pues los rusos han presentado videos de cómo están trabajando exhaustivamente para sofocar las posiciones ucranianas que son utilizadas en esa zona porque hay algunas algunas edificaciones que los ucranianos están utilizando para tener como que pequeños arsenales y además para tener puestos de drones o sea puestos donde pueden operar drones y pues al parecer los rusos han presentado videos de cómo la fuerza aérea y acompañado de la artillería pues están sofocando algunas posiciones de estos edificios principalmente en las partes más altas en los edificios más altos de la zona y pues han presentado incluso con visión térmica de cómo los aviones y drones maniobran en esta zona por parte de Rusia para destruir todo lo que se mueve en esa zona por lo cual pues algunos estamos confundidos porque sabíamos que esto iba a pasar pero Ucrania de una u otra manera pues quiere conservar esta zona del puente veremos cuál es su planificación o cuál es la estrategia que quieren implementar al desarrollar esta cabeza de puente que pues de momento no puede salir de la zona por la supresión que tiene así que es verdad que se ha hablado mucho de que las tropas ucranianas han comenzado a pilar algunas tropas específicamente en esta zona de acá en estos poblados del otro lado del río que lo podemos ver específicamente en este mapa de acá que como pueden ver pues estos poblados se ha reportado que pues los ucranianos han comenzado a mover grandes cantidades de vehículos y de infantería y algunos estaban comentando que por el simple hecho de que las tropas ucranianas tienen una especie de esta isla intermedia en la que si se hacen con el control de ella el cruce del río de un banco del río al otro para tomar los diferentes poblados al otro lado del río pues de una u otra manera se les facilita más más que nada porque no es tan ancho el río y pues pueden implementar tácticas en plan con lanchas bastante rápido porque no es muy ancho pueden transportarse rápidamente al otro lado del río por lo cual se estaba previniendo de que Ucrania pues era posible que esté intentando planear un desembarco específicamente en esta zona y hacerse con algunos de los poblados al otro lado del río pero al parecer como prevención las tropas rusas han comenzado a bombardear exhaustivamente el otro banco del río y los rusos han presentado videos con drones de cómo han destruido lo mismo edificaciones bastante altas que son utilizadas por las tropas ucranianas como puestos para los drones y también algunos edificios que se especula que eran para guarnecer infantería o para guarnecer para guarnecer munición por lo cual se han presentado múltiples videos en cada uno de estos poblados con la destrucción de artillería munición termobárica y munición bombas enviadas por la fuerza aérea de Rusia que pues están poniendo gran gran supresión sobre toda esta zona para evitar que las tropas ucranianas apilen tropas específicamente aquí para llevarse a cabo una operación anfibia hacia el sur que pues podemos ver que hay una especie de maniobra preventiva por parte de los rusos para evitar que los ucranianos apilen tropas apilen un puño que golpee el otro lado del río y pues de una u otra manera es una manera preventiva de llevar a cabo estas operaciones de momento estamos a la espera de ver qué pasa exactamente con esa zona porque como pueden ver pues de momento solo hay preparativos tanto de Ucrania como de Rusia los ucranianos metiendo tropas los rusos bombardeando esas tropas y suprimiéndolas lo máximo que pueden pero como podemos ver hay diferentes zonas en las que Ucrania pues está intentando maniobrar para desembarcar por lo menos a un nivel táctico al otro lado del río y pues podemos ver que tienen una especie de planificación en la que están intentando aglomerar tropas al otro lado de la forma más afectiva que pueden y pues generar pequeños arsenales pequeñas zonas de oteo están intentando cortar la distancia hacia el otro lado del río intentando llevar a operaciones de combate ya en las islas cerca del lado del río ruso por lo cual pues estamos un poco al pendiente de ver cuál es la planificación ucraniana como saben los rusos superan en número a los ucranianos en esta zona los ucranianos cuentan con 20.000 tropas en la zona de Kherson y los rusos cuentan con 40.000 tropas así que incluso por ventaja numérica pues no tienen la ventaja numérica ucrania en esta zona por lo cual estamos un poco a la espera de ver cuál es el plan sobre todo esta zona del río pues algunos hablan de que es una que quieren victorias políticas en plan poner la bandera al otro lado del río cosas así pero de momento pues nada confirmado puede ser una planificación aún mayor o a saber tú cuál es la planificación exacta que tienen los ucranianos en esa zona en dirección a Rebotines se sabe que han habido algunos intercambios de combates principalmente la ofensiva ucraniana de momento se encuentra como que bajando de revoluciones por lo cual incluso pues eso ha fomentado lo que hemos lo que he comentado ya de que la gente está comenzando a especular incluso de que la ofensiva ucraniana pues ha parado así que es verdad que ha habido un reporte bastante interesante que al parecer las tropas ucranianas han encontrado algunos túneles exactamente en estas zonas de acá vale que al parecer incluso han habido tropas rusas que pues desde algunas posiciones subterráneas han infiltrado unidades han atacado las unidades ucranianas y pues han retirado al parecer había una infraestructura subterránea alrededor de Robotine que como saben pues Robotine después de múltiples meses de combate pues para mantener las posiciones al parecer los rusos tenían infraestructura subterránea para soportar los constantes ataques de artillería incluso con misiles Haimars hacia las posiciones y al parecer pues incluso hasta ahora los rusos siguen utilizando estas posiciones y pues ahora los ucranianos están disponiéndose para como que despejar por completo Robotine sí que es verdad que se han reportado combates más que nada en las afueras ya de Robotine aunque sí que es verdad que en la parte sur todavía se han reportado algunos combates en algunas de las edificaciones que todavía existen en la población como tal que pueden ver este mapa más específicamente de acá que en la parte sur más que nada se ha vuelto una especie de zona gris que estas edificaciones pues a ratos le pertenecen a los ucranianos otras a los rusos se ha reportado que los rusos están en operaciones ofensivas después de la llegada de las brigadas aerotransportadas de las BDB por parte de Rusia pero de momento pues no se ha presentado muchas fotografías ni no se ha informado de ningún cambio de la situación y de momento pues al parecer la línea del frente alrededor de Robotine se está estabilizando por el hecho de que Ucrania pues ha comenzado a bajar sus operaciones de combate y pues los rusos al mismo tiempo están aprovechando para reforzar sus posiciones en algunas otras en algunos otros sectores así que es verdad que se han reportado ataques alrededor de la línea para intentar entrar a Sabezele y pues al parecer las tropas rusas también han reportado que han comenzado una especie de contraataque para repeler a las tropas ucranianas que se encuentran en esta zona a las afueras al noroeste de Sabezele en estas líneas de bosque por lo cual pues estaremos al pendiente de ver qué pasa exactamente en esa zona tanto en Robotine como en Besele que pues esta pausa de momento pues se podría decir que favorece más a los rusos porque les da más tiempo para prepararse aunque también para los ucranianos porque puede darles tiempo para reorganizarse aunque también es cierto que la situación tampoco es muy fácil que digamos porque al parecer al parecer en uno de los videos presentados por algunas unidades ucranianas en la zona en la dirección hacia Robotine específicamente la unidad 46 aerotransportada presentó un video en el que se habla de la difícil situación en el frente y como saben pues cuando las brigadas comienzan de Ucrania hemos visto que cuando comienzan a hablar de la difícil situación y de que necesitan apoyo y esto pues por lo general nunca sale bien eso ya hemos tenido batallas como la de Bakhmut que pues ya han pasado cosas así en Abditka en algunos poblados que han caído pues por lo general las unidades ucranianas antes de colapsar por lo general siempre graban videos diciendo lo difícil que está la situación y básicamente para lavarse las manos de que pues no fue su culpa de que la situación se complique dudo mucho que pues de momento haya un contraataque por parte de Rusia porque Ucrania todavía tiene alguna que otra capacidad de combate sí que es verdad que la brigada 46 aerotransportada pues era supuestamente la brigada de las reservas estratégicas que pues es una de las últimas brigadas metidas al campo de batalla que ha estado atacando específicamente Robotini y ya es a la dirección de BCL pero más que nada Robotini la cual ha perdido múltiples tanques y APCs pero aún así estas brigadas pues se supone que eran la reserva estratégica y pues ahora también se han visto bastante mermadas al igual que las principales brigadas que atacaron en esta zona al principio de la ofensiva ucraniana veremos qué pasa veremos si en verdad la situación es tan mala como la pintan esas unidades ucranianas o simplemente querían recalcar algún punto también podríamos marcar específicamente la zona de alrededor de Pryotne porque se han reportado algunos fuertes combates alrededor de la misma población pero de momento pues no ha habido ningún cambio significativo en intercambio de territorio pero podemos hablar de que hasta la dirección de Pryotne desde la dirección norte las tropas ucranianas han intentado establecer algunas posiciones fuertes al norte de Pryotne para comenzar su asalto final pero al parecer las tropas rusas han salido del poblado y están intentando llevar operaciones de contraofensiva en los campos exteriores de Pryotne para evitar que las tropas ucranianas pues establezcan al 100% en esas zonas un poco más elevadas incluso de momento en la dirección de Staromayorjke de momento y Eurushayne hacia la dirección de Savitne de momento no se ha reportado ningún combate exactamente fuerte como lo hemos como hemos reportado por ejemplo en los ataques a Makarivka a Staromayorjke y Eurushayne pues no se ha reportado nada al parecer en esta zona del frente está un poco estático sí que es verdad que en esta en esto mi Nipka pues se han presentado algunos videos por parte de las tropas ucranianas de la destrucción de algunos vehículos rusos por lo cual algunos han estado especulando de que es muy posible que en las próximas semanas o en los próximos días las tropas ucranianas vuelvan a reanudar sus operaciones ofensivas sobre esta zona del río porque como saben las tropas ucranianas por lo general siempre preparan el frente con múltiples ataques de drones y artillería antes de lanzar unidades que pues es lo más lógico que pues de momento ahí están haciendo preparativas las tropas ucranianas seguramente para debilitar aún más las defensas rusas y pues continuar su avance hacia el sur o seguramente quieran tomar Pirutne y luego continuar hasta el sur para estabilizar el frente y evitar que sean sobrepasados también es cierto que algunas fuentes proucranianas estaban proclamando de que habían entrado a esta estero menivka en la parte norte del poblado pero al parecer en las últimas 24 horas por las tropas rusas han presentado videos confirmando la presencia de las tropas rusas en esta zona de la parte norte por lo cual esas afirmaciones de que Ucrania ha entrado al poblado son completamente mentira y pues de momento la situación se encuentra así ahora en la zona de Buledar tanto el ministerio de defensa de Rusia como el ministerio de defensa de Ucrania han reportado combates en los campos exteriores de Buledar específicamente en la zona al norte de Miklishke que al parecer tanto las tropas ucranianas y rusas están encontrando en esta zona específicamente de los campos ni siquiera en las dashas sino en la parte este de las dashas que al parecer estos campos están siendo disputados por la infantería de marina de parte de los rusos y por la infantería mecanizada por parte de Ucrania en esta zona específicamente que al parecer los dos están intentando pues como que expulsar mutuamente al otro de estos campos y pues han reportado múltiples combates en las últimas 24 horas también se han presentado algunos videos y fotografías de la destrucción de algunos vehículos tanto rusos como ucranianos más que nada ucranianos porque como sabrán pues hay una brigada mecanizada y pues Ucrania tiene más vehículos en este lugar que las tropas rusas ahora se sabe también que en la dirección de Novo Mian Kalivka las tropas rusas como tal han estado intentando avanzar otra vez desde la dirección norte para hacerse con las posiciones fortificadas al norte de Novo Mian Kalivka pero también en las últimas 104 horas se ha informado que las tropas rusas pues han intentado llevar operaciones de combate y han tomado algunas posiciones en la parte sur específicamente en las zonas de los bosques exteriores de Novo Mian Kalivka así que podemos ver un intento otra vez de maniobra por intentar intentar maniobrar por los dos laterales del poblado para poner seguramente un cerco operativo o por lo menos para intentar de alguna manera alguno de los dos vectores tocar el poblado y pues comenzar el asalto del mismo o en el peor de los casos para Ucrania que sobrepasen el poblado y pongan un cerco completo al poblado que eso sería el caso más catastrófico de momento pues así se encuentra la situación sí que es verdad que se ha reportado alguna toma de algunas posiciones fortificadas más que nada en la parte sur pero estaremos un poco más al pendiente de ver si se presentan más fotografías y videos sobre este poblado y sobre el desarrollo del combate sí que es verdad que en dirección específicamente en Marinka se han presentado en las últimas en las últimas 48 horas esto más que nada algunos videos en los que se ve a los tanques rusos ya en la parte en la parte norte en la parte noroeste de Marinka al parecer que al parecer las tropas ucranianas más que nada tienen una especie de una pequeña cabeza de puente específicamente en la parte norte que se podría decir que más que nada es una zona gris que está utilizando Ucrania para meter tropas en la ciudad como tal para evitar que las tropas rusas salgan con el 100% del control del poblado pero aún así es bastante curioso porque de Marinka no habíamos tenido noticias desde hace semanas enteras y pues de un momento al otro los rusos han cruzado la carretera principal y ya se encuentran que a dos calles de tomar por lo menos toda la parte sur de Marinka toda la parte norte todavía falta esta zona de acá pero por lo menos la zona central que como saben pues estaba protegida por algunas brigadas aerotransportadas por parte de Ucrania y también brigadas de la defensa territorial que pues estaban haciendo lo máximo posible para mantener esta zona que incluso algunas brigadas de aerotransportadas fueron sacadas y de artillería y de tanques fueron sacadas de Marinka para meterlas a la zona del frente de Saporilla y pues dejaron los ucranianos dejaron más que nada a las brigadas de defensa territorial y pues unos dos batallones me parece de la brigada 79 aerotransportada mientras que el resto pues fue enviado a Saporilla para proporcionar refuerzos a la ofensiva y pues se podría decir que esto es una de las consecuencias de haber sacado tropas de la población veremos si Ucrania lleva a cabo un contraataque y vuelve a recuperar el control de la misma pero de momento incluso se ha presentado video confirmación de que las tropas de tanques rusos se encuentran ya en esta parte poniendo su presión con el cañón principal contra algunas edificaciones donde se ve que hay tropas ucranianas así que Marinka pues veremos si la batalla por Marinka continúa si se ranuda si pues termina y pues veremos cuáles son las consecuencias de todos estos actos por parte de Ucrania y de Rusia para hacia esa población como tal ahora en la dirección de Abditka se sabe que las tropas rusas en la dirección hacia Bodiane pues todavía habían recuperado algunas posiciones elevadas a las afueras de Bodiane pero se había reportado hace unas 48 horas que las tropas rusas pues estaban en una operación como para intentar atacar Sibiarne pero al parecer la operación no salió no consiguió nada por así decirlo nada y pues ahora se ha reportado que las tropas ucranianas son las que están ahora en la ofensiva contra estas posiciones fortificadas de los rusos por lo cual es un intercambio un va y viene por los dos bandos por lo cual estamos un poco a la espera de ver qué pasa exactamente en esa zona quién se sale con la suya específicamente hacia Sibiarne o hacia Bodiane pues veremos cuál ejército pues puede maniobrar mejor y poner más su presión sobre las posiciones fortificadas que se encuentran entre los campos hacia esas dos pequeñas poblaciones ahora se ha reportado que las tropas rusas han intentado atacar desde la parte sur directamente a Sabditka lo cual es un poco extraño porque sabrán que desde la guerra del Donbass esta zona al sur de Sabditka está completamente fortificada es una tierra de nadie completamente minada lo cual es un poco extraño que las tropas rusas estén intentando maniobrar de sur a norte pero se ha reportado que las tropas rusas están intentando atacar por esa zona específicamente veremos cómo sale si logran entrar a Sabditka o no ahora en la zona de Bajmut específicamente en la zona de Klitschivka como saben son de las zonas donde más combates más fuertes han reportado que de momento se sabe que la situación pues se encuentra un poco más que nada de esta manera ¿vale? en Klitschivka que al parecer pues más que nada Klitschivka está en una zona gris y pues más que nada se sabe que las tropas rusas pues ya no tienen tanta presencia dentro de la población como tal de Klitschivka e incluso se han presentado algunos videos para las mismas tropas rusas lanzando munición termobárica hacia la parte norte de Klitschivka lo cual pues algunos estaban especulando que es posible que las tropas rusas se retiren o ya se hayan retirado por completo de Klitschivka solo por el hecho de que los rusos por lo general no disparan ese tipo de munición ni disparan artillería por así decirlo cuando su infantería está tan cerca al menos que sea una situación completamente crítica y pues de momento tampoco está tan así la situación pero como pueden ver pues es posible que las tropas ucranianas ya se hayan hecho con el control completo de Klitschivka y pues veremos cuáles son las siguientes consecuencias porque eso significaría que la siguiente línea defensiva de los rusos estaría en la vía ferroviaria y pues Klitschivka como tal pues volvería a ser una fortificación ucraniana que defiende todo el flanco de esta zona así que veremos quién se sale con la suya sí que es verdad que se han presentado múltiples videos de cómo están los campos alrededor de Klitschivka y también alrededor de Andriyvka y pues la situación es completamente horrorífica hay un montón de vehículos y cadáveres que pues no pueden ser recogidos por ninguno de los dos bandos y pues los campos están llenando cada vez más y más de cuerpos y pues como saben muchos han denominado Klitschivka la nueva moledora de carne porque tanto los rusos como los ucranianos pues no tienen posiciones muy fuertes alrededor de este asentamiento y pues intentar maniobrar o intentar llevar operaciones de combate en estas zonas alrededor de los campos abiertos pues tanto para Ucrania como para Rusia representa bajas bastante fuertes sí que es verdad que para Ucrania es más fuerte porque ellos son los que están llevando las operaciones ofensivas contra posiciones fortificadas pero de momento pues veremos qué pasa exactamente en esta zona sí que es verdad que se sabe que las tropas ucranianas pues están ya 100% apostados en estas zonas de la colina como tal y pues incluso los rusos han presentado algunos videos de cómo están proporcionando junto con la aviación y la artillería destruyendo algunas de las posiciones de trinchera que pues junto al acompañamiento de drones de combate o sea drones ya militares de carácter militar drones ya con visión térmica y muy buenas cámaras para proporcionar fuego proporcionar corrección de artillería y proporcionar información para la aviación pues han comenzado a cazar e intentar destruir las aglomeraciones ucranianas que se encuentran al noroeste de Kichipka en la zona de la colina también es cierto que en la parte norte que es otro de los sectores se sabe que las tropas ucranianas pues están intentando combatir en esta zona del bosque pero algo curioso que ha pasado es que en esta zona del bosque pues se ha presentado un video en el que un pelotón de las tropas ucranianas se entrega voluntariamente a las tropas rusas específicamente para evitar seguir siendo lanzados al combate en este cinturón del bosque así que pues también es bastante complicada la situación para la infantería que incluso pues no es nada fácil de que solo tienen que avanzar incluso algunas tropas como pueden ver pues están comenzando a preferir rendirse que pues veremos si es a gran escala o si es un evento aislado ahora en la dirección de Andrivka también se ha reportado que en los dos vectores de Andrivka no específicamente en Andrivka pero tanto en la zona de esta zona de la línea del bosque como en sus dos laterales alrededor de la vía ferroviaria pues se han presentado videos de la destrucción de vehículos y de personal de las dos fuerzas tanto rusas como ucranianas por lo cual podemos comentar que Andrivka de por sí le pertenece 100% a las tropas rusas porque los rusos pues tienen algunas posiciones fortificadas alrededor de la misma pero los laterales de Andrivka pues es donde se está generando la batalla por los dos bandos que pues es un intercambio de va y viene y pues repito pues toda esta zona se ha vuelto una zona en la que pues los dos bandos están comenzando a desgastar mutuamente en la vía ferroviaria y pues las tropas ucranianas no quieren ceder no quieren ceder a su ofensiva contra esta posición y pues veremos qué pasa así que es verdad que la brigada número 3 de asalto de asof pues todavía sigue a la ofensiva en esta zona y pues todavía han sido reforzados si no me equivoco por algunas unidades de defensa territorial para sustituir las bajas causadas por tanto fuego de artillería y por los asaltos constantes a las mismas posiciones que como pueden ver pues hay múltiples brigadas metidas en esta zona que pues todavía están intentando concentrar lo máximo que pueden su ancho de combate para tomar Klechivka y Andrivka ahora en la dirección de Bachmut es algo interesante pues se ha reportado que las tropas ucranianas están intentando asaltar la ciudad de Bachmut como tal de momento han sido repelidos en los campos exteriores y no han logrado entrar a la ciudad de Bachmut y pues los intentos de asalto contra la ciudad pues no han no han logrado su éxito que por lo menos entrar a la ciudad y establecer alguna cabeza de puente pues de momento no han logrado ese éxito ¿no? Podemos atribuir ese éxito porque como sabrán todavía quedan los edificios altos que pues antes eran ostentados por las tropas ucranianas en la zona dominó y en la zona de la estatua del Mig-22 me parece que es esta zona de acá que como saben esos edificios por más que fueron por más que los ucranianos intentaron destruirlos con artillería y con explosivos directamente con infantería poniendo explosivos pues algunos edificios todavía quedaban en pie y pues los rusos utilizan esos edificios para espotear a las unidades ucranianas en todo este campo y para utilizar posiciones de ametralladora ATGM y francotiradores contra todas estas aglomeraciones de aquí por lo cual pues avanzar contra la ciudad como tal no es un ataque pues nada factible para por lo menos la infantería incluso para los vehículos y pues por ese mismo motivo pues las tropas ucranianas están intentando avanzar por los laterales ahora en la zona hasta la brecha de Berhivka y Yajivne pues se ha reportado que las tropas ucranianas están intentando otra vez maniobrar contra esta brecha específicamente entre estas dos poblaciones y pues los rusos han presentado algunos videos de la destrucción de más vehículos que han intentado maniobrar sobre esta zona y pues más que nada el combate es estático en la misma pero aún así pues hay intentos de las fuerzas ucranianas por desembarcar y por meter más unidades otra vez a la brecha entre Yajivne y Berhivne entre la brecha entre Bajmoud y Oriho y Dubovasilipka ¿no? ahora en la dirección hacia Sibrián no se ha reportado ningún cambio como tal y ahora en la región central que como saben pues las tropas rusas después de su desembarco se podría decir después de su ataque contra el otro lado del río pues se ha reportado que las tropas rusas ha pasado algo curioso porque podríamos comentar que en este mapa no lo representa muy bien pero podríamos reportar que las tropas ucranianas estaban intentando llevar una operación ofensiva contra la zona que los rusos estaban controlando al otro lado del río pero al parecer esa operación fracasó y al parecer acto seguido las tropas rusas comenzaron una contra contra una contra contra ofensiva en esta zona y pues han conseguido algunos campos exteriores a más al oeste acercándose ya a los poblados otra vez que se encuentran en estas zonas de acá haciéndose con algunas zonas del campo veremos si se nos puede presentar alguna fotografía imagen para ser más precisos dónde está la la brecha como tal y pues veremos si esta zona esta zona específicamente de acá ha vuelto a caer bajo el control de los rusos o no ahora en los poblados del norte específicamente en la zona de acá de Novoseliniashke pues ha reportado que podemos irnos acá que como saben Novoseliniashke ha caído bajo el control de las tropas rusas después de fuertes combates y pues sí que han habido contraataques por parte de las fuerzas ucranianas pero al parecer pues no han sido lo suficiente como para repeler a las tropas rusas en la posición y pues han vuelto a recuperar las posiciones exteriores de Novoseliniashke pero también se ha informado que las tropas rusas han expandido su control y pues tienen todo el control de la carretera al norte que conecta Novoseliniashke con la parte norte de Volodymyrivka que al parecer pues las tropas rusas quieren utilizar esta carretera y pues las tropas ucranianas tenían algunas posiciones fortificadas en estas líneas de bosque que habían puesto algunas defensas algunas trincheras para evitar que pues la carretera cayera bajo el control ruso y pues al parecer los rusos han sobrepasado esas defensas y pues han hecho con el control de las mismas así que pues ese es el cambio principal que ha ocurrido en esa zona y ahora en la zona de Kupians de momento no ha habido ningún cambio han habido fuego intenso de artillería pero no se ha reportado ningún cambio territorial y tampoco se ha reportado ningún combate por lo cual la zona de Kupians pues en este mismo momento está bastante callada veremos si se reanudan las operaciones ofensivas de los rusos o si los ucranianos lanzan alguna contraofensiva para recuperar las zonas de los campos afuera de Shankivka y pues recuperar el control completo de Shankivka y recuperar los campos exteriores al norte de Petropatlypka que pues fueron perdidos en esas operaciones ofensivas por parte de las tropas ucranianas ahora también se ha reportado que las tropas ucranianas han intentado llevar operaciones ofensivas al otro lado de la frontera de Rusia sí que se ha hablado de que los rusos de que los ucranianos han intentado tomar el control de algunas poblaciones al otro lado de la frontera específicamente en la región de Kurs y pues de momento estamos a la espera de ver si esas afirmaciones son reales en plan si las tropas ucranianas en verdad llevaron a cabo operaciones y se han hecho con el control de esas pequeñas poblaciones al otro lado de la frontera o simplemente pues han sido repelidos que pues tampoco es muy extraño también han comentado algunos de que esas operaciones de intentar tomar algún poblado como lo intentaron después de la pérdida de Bakhmut porque saben que causó bastante revuelo y la gente a nivel internacional se ha olvidado de Bakhmut porque pasó eso por lo menos por unos días pues algunos están comentando de que Ucrania quiere volver a hacer estas operaciones de desembarcar en Crimea de atacar otra vez y tomar algún poblado al otro lado de la frontera solo para distraer de que pues supuestamente la ofensiva ha acabado y pues estaremos a la espera de si en verdad ha acabado si no ha acabado es un poco incierto sí que es verdad que aparentaría que cada día más sí que ha acabado la ofensiva y pues de momento estamos volviendo a los clásicos combates entre posiciones que pues por combate forzado pues algún rato avanza Rusia otro rato avanza Ucrania pues los movimientos a grandes escala pues ya nos han visto durante algunos días por lo cual pues algunos algunas fuentes pre-ucranianas incluso han proclamado su preocupación de que esto eso haya sido todo por parte de la ofensiva ucraniana también es cierto que como sabrán hay una reunión entre el presidente de Rusia y pues también entre el presidente de Turquía en el cual se están discutiendo algunos términos algunos acuerdos que quieren revisar el acuerdo del grano otra vez al parecer y pues las centrales nucleares que se están construyendo en Turquía y también algunos algunos acuerdos de intercambio monetario que pues como saben Turquía es un país de la OTAN lo cual es un poco curioso de ver como Turquía juega a dos bandas para su propio beneficio y pues nada eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por ver dale like comenta y ya sabes vuélvete miembro de Patreon si quieres apoyar monetariamente el trabajo de este canal muchas gracias por estar aquí nos vemos en la siguiente